Si vas a la escuela, no te haces rico. ¿Recuerdas cuál fue tu primer negocio? He tenido muchos negocios, muchos primeros negocios, pero el primero fue de pequeño. Ganaba dinero con los tubos de pasta de dientes. Así que con la pasta de dientes, cuando era niño, la pasta de dientes venía en tubos de plomo. Me dediqué a derretirlos, y usando un molde de yeso blanco, hacia monedas de 25, 20 y 5 centavos. Luego descubrí que era ilegal. Empezaba a ser ilegal. Ilegal. Sí. Descubrí lo que es la falsificación. Aprendí mucho. ¿Qué edad tenías? ¿Nueve? Sí. Unos nueve. ¿Fue tu sueño desde niño llegar a ser rico? No sé si era mi sueño. Era más bien curiosidad. Siempre me hacía la pregunta, ¿cómo es que ellos son ricos y yo soy pobre? ¿Por qué son ricos? ¿Por qué soy pobre? Quería saber el por qué, y nadie podía contestarme. Mis padres eran de tercera generación. Yo soy de cuarta generación. Japoneses americanos en Hawái. Los japoneses creían que tenías que ir a la escuela. Tenías que ir a la escuela. Sacar buenas notas. Cuando pregunté, ¿cómo puedo ser rico? Ellos contestaron, yendo a la escuela, pensé, un minuto, todos, mis tíos, mis tías, mi abuelo, mi padre, mi madre, todos fueron a la escuela y siguen siendo pobres. Supe que faltaba algo en la escuela. Posteriormente, mis amigos, la mayoría de ellos eran blancos. Yo era asiático. Ellos eran blancos. Y eran dueños de las plantaciones. Pensé, ellos deben saber algo que yo no lo sé. Trabajaré para ellos. Empecé a juntarme con los blancos ricos, y ellos tampoco sabían nada. Ninguno lo sabía. Solo eran ricos. Por lo tanto, si vas a la escuela, no te haces rico. Si te juntas con tipos ricos, no saben por qué son ricos. Ahí fue cuando conocí a mi padre rico. Le dije, alguien podría enseñarme. Así que, a los nueve años, mi padre rico comenzó a enseñarme. Solo tenía curiosidad. ¿Sabes? Así que tu libro más famoso, Padre Rico, Padre Pobre, está basado en personajes reales. Oh, sí, sí. Tu padre rico era el padre de tu amigo. De mi mejor amigo. Sí. ¿Y el padre pobre era? Mi padre. ¿Tu padre? Sí. Mi padre. Para ser japonés era muy alto. Medía un 80. Ya veo. Tenía un doctorado. Se graduó en la escuela en solo dos años. Es decir, cuatro años de escuela los hizo en dos. Después empezó a ser jefe de educación y postuló para ser gobernador del estado de Hawái. Él era una persona política. Muy inteligente y políticamente académica. Mi padre rico era un empresario y un sinvergüenza. Así que aprendí de ambos padres. ¿Eras un buen estudiante? ¿De ambos padres? Sí. ¿Qué diría tu padre si viera lo maravilloso que es tu negocio hoy en día? ¿Todavía vivía cuando publicaste el libro? No. ¿Qué crees que diría? Tuve que esperar cinco años antes de que mi padre muriera para publicar el libro. Porque si lo hubiera publicado cuando aún estaba vivo, habría muerto antes. Sí. Esperé cinco años. Entre tanto, tanto mi padre pobre como mi padre rico murieron. Yo por aquel entonces ya era rico. No como un Donald Trump o algo así. Sencillamente no tenía que trabajar nunca más en la vida, ya que el dinero seguía entrando. Por eso decidí que lo más adecuado era escribir sobre cómo lo hice. Un día estaba sentado, intentando escribir, y surgió el pensamiento. Tuve un padre rico y tuve un padre pobre. Simplemente, el libro comenzó a salir. ¿Es cierto que las editoriales no querían publicarlo? Es correcto. Sí. Entonces, ¿tuviste que publicarlo tú mismo? Sí. Lo hice. Fue un día afortunado. A pesar de que mi padre era un doctorado, un hombre muy inteligente, y jefe de educación, yo siempre suspendía en la escuela porque no sabía escribir. Cuando escribí, padre rico, padre pobre, los editores, todos gente muy inteligente, dijeron, no puedes escribir. Les dije, sonáis como mis profesores. Así que autopubliqué el libro. Eso fue en 1997. Mi pensamiento era, he hecho mi trabajo. Le he contado a la gente cómo lo hice. Como ya era un hombre rico. Pensé, tengo que hacer otra cosa. Estaba en Australia en el año 2000. El libro se había movido por el mundo autónomamente. La gente iba diciendo, tienes que leer este libro. Tienes que leer este libro. Publicidad de boca en boca. Entonces, cuando en el año 2000 estaba por Australia, Oprah me llamó. Mi esposa me dijo, hey, Oprah Winfrey ha llamado. Yo respondí, y, ¿qué quiere? Dice que te quiere en el programa. Bueno, pero estoy fuera ahora mismo. Me lo estoy pasando bien en Australia. Contestó, cuando Oprah llame, te vuelves a casa. Volé desde Australia hasta Chicago. Nadie sabía quién era yo. Me pusieron en una sala verde. Me maquillaron. Y pensé, ¿qué está pasando? Me llevaron al estudio. Y cuando miré al escenario, solo había dos sillas. La imagen me golpeó de lleno. Una silla era para Oprah. Y otra era para mí. En el año 2000, mi libro ya era un bestseller. Al menos, según el New York Times. Me senté con Oprah. Y toda mi vida cambió. De repente me hice famoso. La pregunta, ¿quién eres? Era lógica. Ella acababa de aparecer por allí. Es bastante increíble. Pensar en 10 minutos de discusión con Oprah. Fue una hora. Ella me dio una hora. Y fue el mayor regalo que podría haberme hecho. Ella es una gran persona. El mayor regalo fue cuando al final del programa, cuando me iba, dije, adiós. Ella respondió, oye, acabo de vender un millón de copias de tu libro. Le dije, guau, gano 5 dólares por libro. Acabo de ganar 5 millones de dólares en una hora. Es la mayor cantidad de dinero que he hecho. Increíble. Al poco tiempo, su programa fue sindicalizado. No sé si lo sabes. Sí. Pero aún así, mi libro recorrió todo el mundo. Y hoy está traducido a un centenar de idiomas o a 50 idiomas. No importa. Y se sigue vendiendo. Sí. Volvamos por un momento a tus años de juventud. Serviste durante la guerra de Vietnam. Sí. Como piloto de helicóptero, supongo. Sí. ¿Un helicóptero de combate? Sí. No te he oído hablar a menudo de esa experiencia. ¿Fue dolorosa? No fue doloroso en sí. Fui dos veces. La primera en 1966 como estudiante. Fui a la escuela militar. Y estudié las operaciones de carga para los buques en la guerra de Vietnam. A continuación. En 1972. Volví como piloto. Ya era más adulto. Y veía las guerras como algo horrible. Pero no se trataba de América. Ni nada parecido. Se trataba de dinero. Y no podía luchar más. A pesar de que tenía una buena carrera y que a día de hoy podría seguir en el ejército. Elegí no luchar más. No fue doloroso por la guerra. Aunque perdiera muchos amigos. Fue doloroso porque me tuve que cuestionar el hecho de ser estadounidense. Eso es lo que me tuve que cuestionar. Sigo viviendo en Estados Unidos. Pago mis impuestos. Y respeto lo que hacen. Pero trabajo por la paz a mi manera. Si el dinero causa la guerra. Entonces el dinero también puede detener la guerra. La mayor causa de la guerra es. En realidad. La pobreza. Por eso trabajo. Para enseñar a la gente a cuidar de sí misma. Porque la pobreza se está extendiendo por todo el mundo. Y cada vez va a más. Cuando hay pobreza. Hay descontento. Y. Entonces. Viene la guerra. Y así. A lo largo de la historia. Cada vez que ha habido pobreza o crisis. Han surgido los dictadores. Hace unos años. Napoleón subió por esta zona. Al igual que lo hicieron Mao Zedong. Adolf Hitler. O Joseph Stalin. Esto es lo que me preocupa hoy con esta crisis. Estados Unidos está en bancarrota. Inglaterra puede ser la siguiente. Francia puede ser la siguiente. China puede ser la siguiente. Esto puede hacer que la pobreza se extienda aún más. Lo que provocará una brecha aún mayor entre los ricos y todos los demás. En América. Hoy tenemos una clase media que está menguando muy rápido. Todos están empobreciendo. Si quieres saber por qué los ricos son cada vez más ricos y los pobres y la clase media son cada vez más pobres. Es porque nuestro dinero es falso. Hay mucha gente que puede o puede no saber que están en graves problemas financieros. Y mi preocupación a día de hoy es que hay un montón de gente que pese a no ser ricos van a ir a la quiebra. Pero dejadme contaros mi experiencia que ayudará a entender el contexto de por qué estamos en esta crisis. En 1974 estaba saliendo de la infantería de marina que se ubicaba en el condado de Hawái, en Kaui Bay Marine Corp. Estando allí, conseguí un trabajo para la corporación Xerox. No fue porque me encantaran las máquinas Xerox, sino porque tenía que aprender a vender. Esa fue la razón principal. Tuve entrevistas con dos empresas, IBM y Xerox. Al mismo tiempo estaba surgiendo una nueva cosa llamada Eriza, a la que realmente no estaba prestando demasiada atención. Pero al estar entrevistándome con gente, no paraba de oír nombrar a esta cosa llamada Eriza. Y Eriza significa Ley de Garantía de Ingresos de Jubilación para los Empleados. Cada vez que los gobiernos te dicen que van a asegurar tu jubilación, deberías saber que es mentira. No confío en mi gobierno, porque por muy lejos que pueda lanzarlo, no se puede tirar en cualquier sitio. Así, Eriza llevó a esta otra cosa llamada 401k. En los siguientes años, digamos que del 74 al 78, empecé a ver un éxodo de maestros de escuela dejando la profesión. Mi familia completa se dedicaba a la educación, para convertirse en planificadores financieros. Parecía sonar hasta bien, como si fueran expertos. Pero lo de mi parte, enferma y no tan políticamente correcta. Es decir, mi lado oscuro. Estaba diciendo que eran los pobres guiando a los tontos. También dije que estábamos yendo directos al desastre. A fin de cuentas, tenías a tipos que no sabían nada sobre el dinero. Maestros de escuela, entre otras profesiones, que estaban dejando sus puestos de trabajo para dedicarse a una profesión llamada planificador financiero. Después, se dedicaban a asesorar a otras personas que no sabían nada del dinero sobre su futuro financiero. Estaba seguro de que eso iba a llevar a un choque de trenes en el futuro. Bueno, pues este es el espectáculo. El SOS está aquí. Si eres un tipo viejo como yo, un baby boomer, que ha tenido un 401k o un IRA, lo que yo llamo planes de pensiones de contribución definida, este es tu programa. Si por otro lado, eres una persona joven con un 401k, esta noche deberías dar vueltas a las cuentas del Rosario porque eres un idiota. De esto se trata este programa. Porque puede que tengas problemas financieros. Puede que tus padres o abuelos estén en graves problemas financieros a día de hoy por esta ley de 1974, la ley ERISA, que dio lugar a los 401k, a los IRAs y a los Roth IRAs. Fue especialmente diseñada para personas que quieren que se les diga lo que tienen que hacer. Ve a la escuela, consigue un trabajo. Dave Ramsey, que es un amigo mío, dice, vive libre de deudas. Y la verdad es que la mayoría de las personas deberían hacer caso. Sin embargo, yo nunca lo haría porque la deuda es dinero. Sencillamente vengo de la otra cara de la moneda. Todas las monedas tienen tres caras. Cara, cruz y canto. En el lado opuesto de la moneda está Dave Ramsey diciendo, vive libre de deudas. Y la mayoría de la gente debería hacerlo porque no saben cómo gestionar la deuda. En el otro lado está la gente como yo. Fui a la escuela para aprender a gestionar la deuda. Para aprender la forma de obtener capital utilizando el dinero de otras personas. En realidad, cuando pierdes el dinero de alguien, resulta bastante aterrador. Y es por esto por lo que no sigo las recomendaciones. Es ahí donde está el problema. Te condicionas a ser guiado por gente tonta que te dice qué hacer con tu dinero. Conozco a muchos jóvenes que dicen, oh, pero tengo un gran trabajo y un 401k. Ahora, sencillamente caigo de rodillas y empiezo a rezar con las cuentas del rosario, ya que esa persona va a enfrentar graves problemas en el camino. No es una sorpresa. Como todos saben, los mercados están derrumbando. Nuestra deuda en relación con el PIB está en el 125%. Nunca ha sido tan alta. Somos la nación más endeudada del planeta y la gente está en problemas. Realmente no sé qué va a pasar, pero algo tiene que ceder. Simplemente no se puede seguir imprimiendo dinero para resolver los problemas financieros. Sin embargo, si despiertas tu genio financiero, ya sabes, la codicia es buena. A fin de cuentas, hacerse rico es divertido. Es el juego más divertido al que he jugado. Y la razón por la que me gusta es porque los mercados suben y los mercados bajan. Es como la vida. Es la vida real. Por lo tanto, despierta al genio financiero que hay en ti y toma el control de tu futuro financiero. Eso es lo que me pasó a mí por tener un padre rico y un padre pobre. Vi a mi padre pobre. Un doctorado de Stanford, Chicago y la Universidad de Northwestern. Estaba tan contento por tener un doctorado, un trabajo y una pensión del gobierno. La pensión del gobierno es una especie de plan de beneficios definidos donde se garantiza un sueldo de por vida que es un beneficio definido. Es por esto, por lo que tantas personas son empleadas del gobierno. Y es por lo que el gobierno va a ir a la quiebra. Por todas estas personas que consiguen un trabajo en el gobierno por el plan de pensiones de beneficios definidos. Todos lo sabemos. Sabemos que sois unos cobardes. Solo queréis que os digan lo que tenéis que hacer y que alguien cuide de vosotros. Que os den un biberón de leche, que por desgracia no lleva ninguna leche de bebé formulada. Pero están comiendo de la teta del gobierno y el gobierno está arruinado. Eso es un plan de pensiones de prestación definida. Después, en 1974, se trasladaron a Buffalo todos los baby boomers con contribución definida. Ya que lo que significaba es que tenían que contribuir a ella. Si cuando te jubilaste estaba ahí, buena suerte. Es decir, has tenido suerte. Pero si no está ahí, y eso es lo que estamos advirtiendo con este programa de SOS, que podría llegar a no estar ahí. Nuestro sistema educativo está tan corrompido, roto y desquebrajado ahora mismo. Pero la mayoría de los académicos tienen este punto de vista. No me interesa el dinero. Para mí, esto denota una subyacente actitud estúpida porque crecí con ellos. No estoy interesado en el dinero. Yo solo quiero hacer un buen trabajo para los niños, porque toda mi vida está dedicada a los niños. Bueno, ¿por qué no les enseña sobre el dinero? Porque no estoy interesado en el dinero. Nos encontramos con este mantra subyacente que he visto y he oído de muchas personas que son empleados del gobierno. Simplemente no estoy interesado en el dinero. Es la mayor basura que he oído nunca. Porque son los primeros que se pelean cuando les quitas el sueldo y venderían su alma por el mismo. Pero dado el estado de la economía, del mercado de valores, de nuestro brillante liderazgo bajo Biden y Kamala Harris, madre mía, de la guerra en Ucrania, de la inflación por las nubes y de Elon Musk despidiendo al 10% de su fuerza de trabajo, estamos hablando de lo que puedes hacer ahora dado el estado de la economía. Y si estás rezando por tu jubilación, digamos que tienes 65 años, podrías estar en serios problemas. Creo que la generación del baby boom está fuera de tiempo. Hay una diferencia muy grande porque el tiempo es un gran factor en todo esto. Los chavales cripto lo están aprendiendo temprano, pero el problema con nuestra generación, mi generación, fue que llegamos a la mayoría de edad, alrededor de 1970. Nixon sacó al dólar del patrón oro y todo lo que conocimos fue una economía en auge. Incluso justo después de 2008, simplemente imprimieron más dinero y siguieron en auge. Pero es por esto, por lo que dije que nuestra deuda a través del PIB es ahora del 125%, lo que significa que por cada dólar que ingresamos, estamos gastando. Es decir, no podemos cubrir nuestros dólares de impuestos, ya que aún así, no podríamos equilibrarlo. Por esto, siguen pidiendo prestado más dinero. En realidad, no es que pidan prestado más dinero, sino que apuntalan el mercado. Y ahora estamos al final de la recta. Después de darte cuenta de lo que está pasando en el mercado de valores, todos los mercados suben y todos los mercados bajan. Pero este podría ser el mayor fracaso en la historia de la humanidad. Es un colapso global y podría ser de una depresión global. Como ya sabéis, yo crecí en una familia de empleados del gobierno y todo este asunto lleva a una actitud egoísta. No me interesa el dinero. Solo quiero hacer un buen trabajo para la comunidad. Pero es la mayor mentira que he escuchado. Ya que, si intentas quitarles el sueldo, se pelearán como perros y te morderán en la mano. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es la mayor mentira de todas. Mucha gente podría llegar a vender su alma. Harán lo que sea para mantener el trabajo, pero no les interesa el dinero porque el dinero es la raíz de todo mal. Esto es algo que escucho continuamente. De todos modos, dejando toda esta situación aparte, cuando la profesión de planificador financiero se convirtió en la nueva profesión de moda, cada maestro de escuela, no todos, pero muchos, estaban guiando al rebaño. Es decir, los pobres guiando a los ciegos. Es sencillamente impactante lo que ha ocurrido. Nuestro problema es la educación. Es hipermarxista ahora mismo. A fin de cuentas, ese es el plan de juego comunista, invadir la educación superior. Y así, en 1930, la escuela de Frankfurt envió profesores a la Universidad de Colombia en Nueva York. Y fue entonces cuando comenzó la protesta estudiantil. Y fue cuando América se convirtió en comunista a través de nuestro sistema educativo. Hoy estoy generando más dinero que nunca, pero es porque soy un inversionista proactivo. Se lo comentaba antes a John. Acabo de vender dos propiedades con las que hemos hecho bastante dinero. Y me pregunta, ¿dónde lo inviertes? Supongo que lo dejas en efectivo. Y le respondí, he comprado toros Wagyu. Son toros de cría. Es un toro de cría japonés que siempre quise tener, pero por una u otra cosa, nunca logré. Independientemente, ahora estoy en el negocio de la comida y en el negocio del petróleo. Pero no en el negocio de las acciones. No confío en las acciones, ni en los bonos. Nunca lo he hecho. No tengo nada de eso. Bueno, en realidad tengo algunas, pero son de las empresas que hice públicas. Pero yo soy proactivo, y la mayoría de la gente, como ya has dicho, quiere que se le diga lo que tienen que hacer. Por eso escribo sobre lo que hago en todos mis libros, porque marca la diferencia. Como ya te he comentado, hace poco vendí dos terrenos, lo que generó 400 mil dólares. Lo invertí en ganado Wagyu y en vacas, por lo que el próximo mes de mayo nacerá más ganado. A esto se le llama flujo de caja. No es tan difícil de hacer, pero tienes que saber lo que estás haciendo. Por lo tanto, toda mi estrategia de ser un marid, un estudiante mediocre, y nunca brillante en la escuela, es lo que me hace preguntar a la gente que previamente está haciendo lo que yo quiero hacer. Tengo un amigo que está invirtiendo en toros, y esto es lo que hace. Él invierte en toros, y su toro genera cerca de 500 mil dólares. Cría, probablemente, varios cientos de vacas al año. Piensa en todos los terneros que nacen de esto. A esto se le llama apalancamiento, y me gusta esa fórmula. Además, me gusta comer. Si no te gusta comer carne, mastica un poco de apio. No me importa. Pero así, tienes tu pequeña dignidad personal en un pedestal, y te perdiste lo verdaderamente importante. Invierte en lo que la gente necesita. La gente necesita petróleo, por lo que yo invierto en él. La gente necesita vivienda, por lo que yo invierto en ella. La gente necesita comida, por lo que también invierto. Es una gran diferencia, pero yo invierto con gente que hace lo mismo que yo quiero hacer. Hay una mujer que es famosa en televisión, especialmente en la PBS. Jesús, corta tus tarjetas de crédito, vive por debajo de tus posibilidades, y diversifica, y diversifica. Yo, a ese tipo de diversificación, la llamo diversification. Diversifica tu cuenta. Esta persona cobraba por esto, ¿verdad? Y no vamos a mencionar su nombre. Creo que fue por un fraude con una tarjeta de débito, entre otras cosas. Me siento y empiezo a observar todo este espectáculo terrorífico, que está teniendo lugar en frente de nosotros. Y verdaderamente mucha gente está siendo programada porque van a la escuela. Dime qué tengo que hacer. Es por eso, por lo que el 78% de las personas, de los adultos que trabajan, son personas sin hogar. Viven de cheque en cheque. Y es por esto, dime qué hacer. Déjame poner un ejemplo. Dave Ramsey es amigo mío. Su consejo es sólido. Vive sin deudas. Pero en la otra cara de la moneda, está alguien como yo. Y lo que estudié fue cómo usar la deuda como dinero. Porque la deuda se convirtió en dinero en 1971. Por eso aprendí a pedir dinero prestado. Porque la deuda está libre de impuestos. Luego invierto en propiedades. Y entonces obtengo mis ingresos libres de impuestos. Porque la apreciación, la depreciación y la amortización son leyes fiscales. Pero hay que estudiarlas. No se hace de la noche a la mañana. Hay que estudiar. Si quieres que te digan lo que tienes que hacer, solo escucha las televisiones y reza. Yo acostumbro a llamarlo comprar, mantener y rezar. Durante una caída es cuando haces la mayor parte de tu dinero. Cuando Kim y yo empezamos, no sé hace cuántos años. Fue miserable. Problemas con los inquilinos. Averías. Esto. Aquello. Pintura. Los costes superaban los ingresos de los alquileres. Por eso aprendimos a administrar tan rápido. El mundo cambió el 15 de agosto de 1971. Entonces, cuando miro al mundo me pregunto, ¿por qué está tan jodido? ¿Por qué hay tanta diferencia entre ricos y pobres? ¿Por qué hay una burbuja inmobiliaria? Puedes rastrear gran parte de ello hasta hace 50 años. En enero de 1972, yo estaba en un portaaviones en el mar del sur de China, por lo que me perdí el anuncio que hizo Nixon el 15 de agosto. Mi vida cambió porque estaba en ese portaaviones como piloto de la marina cuando recibió una carta de mi padre rico por correo postal diciéndome, oye, Nixon sacó al dólar del patrón oro. Me llevó seis meses recibir aquella carta. Independientemente, no sabía lo que significaba. En 1971, para aquellos que no lo sepan, era ilegal para los estadounidenses poseer oro, porque en 1933, Franklin D. Roosevelt sacó al dólar del patrón oro. También se creó la seguridad social. Roosevelt realmente arruinó la economía en aquel entonces. Por lo tanto, no podíamos poseer oro. No sabíamos lo que era el oro, y eso realmente cambió mi vida. Cuando miro lo que está pasando en la economía hoy en día, permitidme proponer esta pregunta. ¿Cómo demonios es posible que el aseo de una empresa pueda pedir prestado dinero con el único objetivo de subir el precio de sus acciones? Es criminal. Y, ¿por qué los precios inmobiliarios son tan altos? Si quieres saber, ¿por qué los ricos son cada vez más ricos y los pobres y la clase media son cada vez más pobres? Es porque nuestro dinero es falso. Eso es lo que está mal. Y cualquiera que ahorre dólares es un perdedor en este momento porque lo siguen imprimiendo. Entonces, el 15 de agosto de 1971, fue cuando Nixon cerró la ventana del oro. Por supuesto, cuando la cerró, dijo que era solo temporal, pero han pasado 50 años y no se ha vuelto a abrir. Por otro lado, lo que acabas de comentar de Roosevelt, cuando en 1933 sacó al dólar del patrón oro. Es cierto, porque ese fue el año en el que el gobierno estableció que era ilegal poseer oro por parte de los ciudadanos estadounidenses. Básicamente, no podían acudir a la Reserva Federal y obtener el precio en billetes de los dólares reales que estaban hechos de oro. Todo lo que podían hacer era negociar. Es decir, hacer circular los billetes de la Reserva Federal. Independientemente, si no eras americano, si vivías fuera de los Estados Unidos, todavía podías llevar tus billetes de la Reserva Federal a la Reserva Federal y recibir el pago en oro de lo que la nota prometía pagar. Así, continuó hasta 1971. Básicamente, lo que estaba sucediendo a finales de 1960, principios de 1970, era que empezábamos a tener déficits muy grandes en la década de 1960 por pagar la guerra de Vietnam, por pagar para ir a la luna, por pagar la guerra contra la pobreza y todo este tipo de programas del gobierno que se denominaban armas y mantequilla. Teníamos ambas cosas y por ambas teníamos que pagar. Por eso, fue por lo que tuvimos estos grandes déficits. Asimismo, la Reserva Federal monetizaba los déficits. Ahora lo llamamos QE, flexibilización cuantitativa. Aunque por aquel entonces no se había acuñado ese término, pero es lo que estaban haciendo. Es decir, la Fed estaba haciendo flexibilización cuantitativa para monetizar todo el gasto del Estado. No teníamos oro. Y nuestros acreedores extranjeros empezaron a sospechar que no teníamos suficiente oro para cumplir con nuestras obligaciones, por lo que empezaron a aparecer en la ventana de pago con sus billetes de la Reserva Federal pidiendo el oro. No teníamos suficiente. Y así, terminamos incumpliendo nuestras obligaciones. Porque en realidad, los pagarés de la Reserva Federal eran promesas de pagar con oro e incumplimos esa promesa. Por lo tanto, para cualquiera que diga que el gobierno de Estados Unidos nunca ha incumplido una obligación, eso no es cierto. Fue un incumplimiento masivo el que sucedió en 1971. Desde entonces, hemos estado en este sistema monetario basado en la moneda fiat. Creo que este sistema está, ahora, al borde de la implosión. Y creo que vamos a ver relativamente pronto el derrumbe del dólar. Así, el mundo volverá al patrón oro, solo que sin el dólar. Pero creo que vamos a tener algunos momentos difíciles en un futuro muy cercano. Estoy preocupado por si lo que creo que está a punto de suceder termina sucediendo. Esto es la desaparición del dólar de Estados Unidos, la hegemonía de la misma, su poder y su estatus de reserva. La pregunta sería, ¿qué tan seguros son los bonos? Porque tengo un amigo que no es que tenga un millón, tiene cientos de millones en bonos. Ayer fui a comprar más plata y la metí en mi bóveda secreta de la montaña. Pero él me dice, ah, no va a tocar la plata. El tesoro de Estados Unidos lo es todo. Hice esta pregunta preocupado porque tiene cientos de millones ahí escondidos. Me hablaron sobre la teoría de cuentagotas y el estadio de fútbol. Me resultó esclarecedora esta metáfora de cuentagotas y el estadio de fútbol porque creo que la última gota está a punto de caer y porque creo que este estadio de fútbol está casi lleno. Esa teoría verse esencialmente sobre el poder del crecimiento exponencial y muchas de las tendencias que están impulsando al mundo en el que vivimos en general son exponenciales. La mente humana no hace un buen trabajo en la comprensión de lo exponencial. Por eso, se me ocurrió esta analogía sobre el cuentagotas mágico en el estadio. Básicamente digo, escoge un estadio de tu selección. Imagina que alguien coge un cuentagotas mágico, camina hasta el montículo del lanzador y exprime una sola gota de agua allí mismo en el montículo. No obstante, esa gota de agua duplica su volumen cada minuto. Así que en el minuto uno es una gota de tamaño, en el minuto dos, dos gotas de tamaño, en el minuto tres, cuatro gotas de tamaño, minuto cuatro, ocho gotas de tamaño, ¿cierto? Así que la pregunta sería, si te esposan al asiento de la grada más alta del estadio, ¿cuánto tiempo tendrías que escapar de tus esposas antes de que el estadio estuviera bajo el agua? La mayoría de la gente diría, no sé, un año, meses. La respuesta es muy sorprendente. La respuesta es 45 minutos, mucho menos tiempo del que creías y solo es porque cuando se duplica, cada duplicación es mayor que todos los aumentos que llegaron con anterioridad. Por lo que la pregunta realmente importante sería, ¿a qué hora ocurre esto? Y esto sucede como para el minuto cuarenta. En el momento en que ves que hay un problema, el estadio estará lleno un par de minutos después, ¿cierto? Para cuando ves el problema, es demasiado tarde para evitarlo. Tus únicas opciones en ese momento son gestionar el impacto respecto al funcionamiento de nuestro sistema financiero. ¿Te refieres al dólar como la moneda de reserva o simplemente nuestra capacidad para permitirnos un modo de vida básico? Lo que quiero decir es que, en este momento, creo que se está haciendo bastante tarde en el juego, especialmente si vives en partes del mundo que están sufriendo una inflación aplastante. Realmente, no creo que nadie en Europa, por ejemplo, podría haber previsto hace un año que estaría pagando lo que están pagando ahora mismo por la energía. Muchas veces en América no podemos ver porque somos como una pecera. Todo el mundo mira hacia adentro, pero no hacia afuera. He estado viendo lo que ha pasado en Sri Lanka, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Inglaterra, lo que va a pasar en Alemania, pero aún así, como estadounidenses, no podemos verlo. Creo que la analogía de la pecera es brillante porque los peces tienen una memoria muy corto plazo. Por eso, estoy sentado aquí, observando todo esto y sigo pensando en la teoría del cuentagotas y el estadio de fútbol, por lo que, cuando el montículo de lanzador está cubierto y estoy sentado en la grada superior, ¿cuánto tiempo me queda? Tienes razón al mirar fuera, porque el colapso ocurre de fuera hacia adentro. Son los jugadores más débiles los que caen primero y luego son como las fichas de dominó que se derrumban sobre fichas más grandes y entonces, todo empieza a progresar hacia el centro. Y sí, vivimos aquí en nuestra pecera, nuestra pecera de los Estados Unidos. Tenemos algunas ventajas que muchos otros países no tienen. Probablemente no seremos los primeros en caer, sino que seremos los últimos. Pero para saber dónde estamos en la historia, queremos mirar hacia la periferia y ver cómo le va. A los extremos de la periferia no les está yendo nada bien. Tenemos un lugar como Sri Lanka que ha entrado en colapso total, ¿verdad? Sí. No sé si viste los videos de la gente asaltando el palacio presidencial. Tienes que recordar que vimos un adelanto de esto suceder durante la primavera árabe. Experimentaron una inflación repentina y extrema en esos países y de repente la gente no podía alimentar a sus familias o mantenerlas calientes. Exactamente. Y cuando llegas a ese punto, realmente no tienes otra opción que echar a quien sea que esté en el poder, porque lo que sea que esté haciendo simplemente no está funcionando para ti. Empiezas a ahogarte. Eso es lo que pasó en Sri Lanka y está empezando a suceder con mayor frecuencia en otras partes del mundo. Europa no está en esta situación todavía, pero está sin duda mucho más cerca de ese destino de lo que estaba hace un año, por desgracia. Cuando Biden abandonó Afganistán, al día siguiente, Arabia Saudí fue a hablar con China y Rusia. Hace solo un par de días, Arabia Saudí pasó del petrodólar a un yuan respaldado por el oro y nadie se dio cuenta. Así que Arabia Saudí ha unido fuerzas con Rusia, China, Brasil, India y Sudáfrica. Cuando Rusia invadió Ucrania, básicamente Estados Unidos armó el sistema financiero contra Rusia. Sencillamente se apoderaron de los activos de Rusia que estaban llevándose a cabo en el extranjero. Muchos otros países al mirar la situación dijeron wow, actualmente le caigo en gracia a los Estados Unidos, pero podría no ser así en el futuro. Exactamente. Y podrían hacerme lo mismo. Así que con lo que hemos hecho en respuesta a la guerra en Ucrania, sea cual sea tu punto de vista, básicamente hemos proporcionado un incentivo bastante fuerte para que muchos países aceleren sus planes de desdolarización y eso es exactamente de lo que estás hablando con los pasos que Arabia Saudí acaba de dar. He oído muchos comentarios recientemente sobre los países del BRICS trabajando en una moneda respaldada por materias primas para rivalizar con el dólar y que probablemente tendrá un precio en gramos de oro. Entre otras cosas, Nigeria va a unirse a los BRICS. Sí, se están confabulando contra el dólar. No obstante, hay dos cosas más que sucedieron. El gasoducto North Stream fue bombardeado. Sí, fue un accidente, explotó por casualidad. La otra cosa que pasó fue que la nueva primera ministra o la futura ex primera ministra de Inglaterra con el mandato más corto de la historia casi logra que el mercado de los bonos se viniera abajo. Sus pensiones se vinieron abajo por lo que tuvieron que sumar un nuevo primer ministro a la educación. Todo esto está sucediendo y los estadounidenses se preguntan ¿Quién va a ganar las elecciones? A medida que avanzas en una curva exponencial, las cosas suceden más y más rápido. ¿Cierto? Estamos empezando a ver más de estas cosas realmente grandes que, en definitiva, nunca nos hubiéramos esperado que sucedieran. Estamos viendo más de estas cosas que nadie podría haber visto venir. cosas que surgen de la teoría del cisne negro y, por supuesto, cuantas más son y más rápido suceden, más aumentan las probabilidades de que algo realmente sistémico se rompa y de que algo realmente malo suceda. Una gran parte tiene que ver con que quieren destruir la hegemonía del dólar de Estados Unidos que entró en vigor en 1944 con el acuerdo de Bretton Woods. El dólar se convirtió en el patrón oro del mundo. Sí, además de la moneda de reserva del mundo y luego en 1971, Nixon nos sacó del patrón oro y pasamos de ser un estado capitalista a un estado crediticio. Ahora, todo flota sobre la deuda. Correcto. Y creo que los bonos también son deuda. Creo que van a torpedear el tesoro de Estados Unidos y por eso preguntamos, ¿qué diablos es un bono? Es decir, ¿qué tan seguro es? Lo que pasó en 2019 es que el mercado repo explotó de nuevo. La última vez que había explotado fue en 2008 y la razón por la que el mercado repo es importante es por el embargo. Es decir, ¿qué tan valioso es el activo del cual piensas que es un activo? ¿Vendrán a embargar tu dólar o prefieren embargar tu frigorífico? ¿Sabes por dónde quiero ir? ¿Qué tiene más valor hoy? Porque en 2019 eso es lo que explotó. Por lo tanto, vuelvo a preguntar, ¿qué valor tienen los bonos? Empecemos explicando qué son los bonos. Luego entraremos en si son un buen lugar para estar ahora mismo o no, porque la respuesta tiene que ser un poco matizada. En cierto sentido, algo que podría ser un error para el largo plazo podría ser bueno para el corto plazo. Podré explicar esto más adelante en la conversación, pero empecemos sencillamente por explicar lo que es un bono. Permíteme contrastarlo con lo que es una acción, porque creo que la gente lo entenderá más fácilmente. Una acción es básicamente una parte de la propiedad de algo. Puedo ir a comprar una acción de Apple. Está claro que no soy dueño de toda la corporación Apple, pero tengo un derecho de 100 millones en términos de las ganancias que Apple posee y los activos que tiene. ¿Verdad? Soy un accionista a tiempo parcial en esta empresa. Un bono no es la propiedad. Un bono es un te debo. Esencialmente, das tu dinero a alguien y ellos te dicen, bien, te lo voy a devolver, pero por el riesgo que asumes al dejarme tu dinero, te voy a pagar algunos intereses a lo largo del camino. Básicamente, es un contrato y no son más que matemáticas. Los bonos tienden a ser un poco más fáciles de gestionar, porque cuando se trata de una acción, se tiene que tener en cuenta un conjunto mayor de cosas, tales como, ¿cuál es el potencial de esta empresa para ganar dinero con el tiempo? ¿Cuándo descuento esas ganancias y qué está haciendo su competencia? Ya que puede que se hagan cargo de su categoría o tal vez sean superados por la competencia. Los bonos son mucho más que eso. Entonces, ¿cuáles son las matemáticas de este contrato que he firmado contigo? Posteriormente, tendrás que tener en cuenta el riesgo de incumplimiento. Entonces, la pregunta debería ser, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona realmente vaya a ser capaz de cumplir con lo que dice que va a hacer? El gobierno te pide dinero prestado. Eso es un bono. Sí, del tesoro de Estados Unidos que se considera el más seguro. Y una de las razones por la que es tan seguro es porque, en primer lugar, Estados Unidos es el jugador más grande y más estable que hay. Es una base relativa, pero también tenemos una imprenta. Si realmente nos metemos en problemas, la Reserva Federal básicamente puede imprimir el dinero para dárselo al tesoro y asegurarse de que te paguen. Por lo tanto, te van a devolver el dinero, al menos nominalmente. Lo que significa es que, si les doy 100 dólares, es muy probable que me devuelvan 100 dólares. Ahora bien, si tuvieran que imprimir esos 100 dólares para pagarme, entonces tal vez esos 100 dólares se devaluarían ligeramente por la inflación. Pero repito, el tesoro de Estados Unidos con una base relativa es bastante seguro que te pida prestado a una empresa que tiene lo que se denomina deuda de alto rendimiento. ¿Qué es una forma elegante de decir deuda basura? No es seguro. Esta puede ser una empresa que tal vez no sea rentable, que tal vez ya tenga mucha deuda en su balance y sus perspectivas no parezcan halagüeñas. De ser así, en primer lugar, vas a exigir un mayor rendimiento para invertir tu dinero porque no confías plenamente en su capacidad de devolvértelo. Es una deuda más arriesgada. Por lo tanto, hay una especie de espectro de bonos que están ahí fuera. Los que se consideran muy seguros son los que se consideran muy especulativos. Básicamente, es el rendimiento de los bonos lo que difiere entre los dos. Un bono más especulativo debería ofrecerte un rendimiento más alto porque eso compensa el mayor riesgo. ¿Has escuchado en las noticias hablar a la gente sobre una curva de rendimiento invertida? Sí. El rendimiento de los bonos a corto plazo es mayor que el rendimiento de los bonos a largo plazo. Si quieres un préstamo a 30 años, te voy a decir, Kim, vas a tener que pagarme más dinero porque te estoy dando mi dinero por un periodo de tiempo mucho más largo. Cuando la gente o el mercado de bonos se pone nervioso acerca de hacia dónde se dirigen las cosas y piensa que algo malo podría suceder en un plazo relativamente corto, hace subir las tasas de interés a corto plazo. Básicamente, el mercado de bonos te dice, creo que en 30 años las cosas volverán a la normalidad. Creo que vamos a estar bien en el largo plazo, pero creo que vamos a tener algunos momentos difíciles en un futuro muy cercano y por eso voy a exigir un tipo de interés más alto a corto plazo. Sí. Déjame poner un ejemplo muy simple. Digamos que tienes un bono a 5 años y que te están pagando el 5% de interés, mientras que un bono a largo plazo te paga el 1%. Eso es una inversión porque debería ser al revés. El bono a largo plazo debería estar pagando el 5%, mientras que el corto plazo debería estar pagando el 1%. Es ahí donde me vuelvo loco al intentar comprender los cálculos matemáticos. El bono a corto plazo debería tener menos interés, pero actualmente son los bonos a corto plazo los que tienen un interés mayor que los bonos a largo plazo y esa es la inversión. Dos cosas importantes al respecto. Una curva de rendimiento invertida es una de las señales que tenemos de una recesión cercana. Si ves una curva de rendimiento invertida como la que tenemos actualmente, deberías decir, muy bien, tengo que prepararme, podemos estar entrando en una recesión bastante sustancial en un futuro no muy lejano, porque siempre que hemos visto esto antes, ha sucedido. Ahora mismo, tenemos un gran problema de inflación por todo el mundo y obviamente en este país la mayoría de los bancos centrales y definitivamente la Fed están escalando los tipos para tener la inflación bajo control. Pese a esto, tenemos una economía que se ha acostumbrado extremadamente, algunos dirían que incluso es adicta o dependiente a las tasas de interés ultra bajas. La Fed las ha mantenido a cero por un largo periodo de tiempo, las ha mantenido realmente bajas, realmente mucho más bajo de lo que se ha visto en toda la historia registrada. El sistema se ha habituado a ello y sin embargo, ahora están subiendo las tasas de interés dramáticamente. Hemos subido las tasas mucho más rápido que nunca antes en la historia. Pongamos Robert, que te doy un galón de agua y te dijera que te lo tienes que beber en una semana. No tendrías ningún problema con eso, ¿verdad? Pero digamos que lo presiono contra tu cara y te lo meto por la garganta de una sola vez. Podrías ahogarte, ¿cierto? Es la misma cantidad de agua pero la tasa de cambio difiere. Ese es el punto diferente. Por lo tanto, estamos sacudiendo la economía en este momento al llevar las tasas hasta un punto en el que la economía no está acostumbrada. Con unas tasas tan altas, puede que incluso no sea capaz de funcionar. Para más, INRI, lo hemos hecho en un periodo de tiempo tan rápido que es como, literalmente, sacudir al sistema financiero. por lo tanto, lo que ha sucedido es que a medida que las tasas de interés siguieron bajando porque querían que la gente pidiera prestado y así estimular la economía, nuestra deuda ha ido de esta manera. como las tasas de interés bajaron, la FED imprimió más dinero y nuestra deuda nacional, adeudada por los contribuyentes, siguió yendo de esta manera. Pero en el momento en que suban la tasa de interés, esa deuda nos va a matar porque es demasiado cara. Exactamente, los pagos del servicio de la deuda de repente se volverán mucho más gravosos y ¿quién paga eso? Nuestros impuestos. ¿Quién paga la deuda? Los contribuyentes estadounidenses. Por lo tanto, mamá y papá se joden de nuevo porque usaron ese dinero, las bajas tasas de interés para rescatar a los bancos que estaban en problemas en 2008. Todo esto sube y baja y por eso me desconcierto ya que es bastante duro para mí al tener un pequeño y simple cerebro y ¿sabes por qué? La pregunta debería ser ¿por qué las tasas de interés suben y los precios del oro y la plata bajan? Porque todos quieren tasas de interés más altas que el oro y la plata pagarán y esto es lo que hace girar al mundo entero. Por eso estás aquí. Si gano mil dólares y gasto 800 me quedan 200 dólares. ¿Qué puedo hacer con ellos? Podría comprar un bono o un paquete de chicles. Bueno, hacer lo que quiera con ellos pero nunca tuve dinero para comprar un bono independientemente cuando estaba en la escuela primaria pidieron que se compraran bonos de ahorro de Estados Unidos creo que estaban a 18,75 dólares después de 10 años me dieron 25 dólares sencillamente no hay ningún estímulo ¿sabes a lo que me refiero? De 18,75 a 25 dólares y mi padre pobre seguía diciendo es un buen negocio mientras que mi padre rico decía te están jodiendo ya sabes debido a la inflación y eso que tengo de excusa que por aquel entonces solo tenía 10 años de edad si tuvieras mil dólares ¿dónde pondrías ese dinero? ¿lo pondrías en bonos? ¿se lo confiarías al gobierno? Hay bonos corporativos hay bonos privados hay tantos tipos diferentes de bonos también bonos municipales y todo este programa comenzó porque un buen amigo acaba de vender un negocio por 2 mil millones de dólares que fueron directos a su bolsillo y él es 100% de bonos yo siempre le digo pero ¿qué pasa si al dólar le va mal? tienes la teoría milkshake y la del cuentagotas pero ¿qué pasa si tu cuentagotas está lleno de yenes pesos o euros? ¿qué le va a suceder más rápido que al dólar? al americano me refiero totalmente y por eso tienes que preocuparte si vives en esos países correcto si vives en Japón tendrías que estar preocupándote por cuánto tiempo te queda tienes mucho menos tiempo que la gente que está sentada en un estadio dentro de los Estados Unidos por eso digo que tu ubicación es realmente importante a la hora de discernir cuánto tiempo te queda en esta historia el otro día conseguí una lata de atún por 0.20 dólares y no hay riesgo de contraparte para mi lata de atún porque si Safeway o Albert Zones va a la quiebra todavía soy dueño de ese atún pero si compro una acción de Safeway y Safeway Kai o Albert Zones Kai mis acciones también desaparecerán por eso creo que el atún es la inversión más segura para protegerse contra el abuso de la moneda y el aumento del costo de vida los activos duros creo que son uno de los activos más seguros a largo plazo en los que se puede invertir en este momento en particular los activos duros que generan un flujo de ingresos porque la mayoría de los flujos de ingresos de activos duros se ajustarán a la inflación ¿cierto? por lo tanto esto pueden ser bienes raíces pueden ser productores de materias primas pero hasta cierto punto Robert tal vez estés intentando hacer una broma no lo sé pero la cuestión es que acumular latas extra de atún no es algo descabellado en este momento si tenemos en cuenta hacia dónde se están dirigiendo los precios y hacia dónde probablemente se seguirán dirigiendo sí y el atún es un derivado del diésel porque se necesita diésel para llenar las flotas navieras la mayoría de la gente no entiende el papel absolutamente esencial que la energía juega en la economía porque no pasa nada ninguna actividad económica ocurre sin la energía que la alimenta si te preocupas por el precio de las cosas tienes que ser consciente de lo que los costos de insumos energéticos significan para ese producto individual la mayoría de los productos requieren mucha energía si piensas en el atún podrás decir que es un pez en el océano se podría pensar que no hay energía involucrada en absoluto pero básicamente tienes que fabricar los barcos para salir a pescar tienes que poner diésel en esos barcos y en la mayoría de los casos la mayor parte del pescado que se vende en Estados Unidos y se captura en las costas de Estados Unidos se envía a China para ser procesado antes de volver aquí y es donde se pone la lata hay una tonelada de energía energía incorporada que va en todo tienes que mirar realmente tu vulnerabilidad a los costos de energía la mayor quiebra en la historia de la humanidad se acerca y son las pensiones la gente está hablando de inflación yo sin embargo creo que estamos ante una depresión y que va a ser la más grande que hemos visto hasta el momento en la historia la Fed no puede seguir imprimiendo dinero con la esperanza de que se mantenga a flote a fin de cuentas el sistema bancario que está en la sombra también denominado el sistema euro dólar es mil veces más grande que la Fed esto se traduce en que vamos a caer de alguna manera espero estar equivocado pero creo que vamos directos a la quiebra probablemente habrá una nueva conferencia como el acuerdo de Love o el acuerdo de Smithsonian y van a reescribir las reglas del juego una vez más van a decir bueno el dólar de los Estados Unidos está quemado el FMI Japón y China atacarán el cambio pero mientras tanto la gente promedio si tiene dólares podría estar en serios problemas muy serios las fechas de dominó están cayendo podemos hablar del gigante Carl Peirce creo que es el mayor fondo de pensiones de los Estados Unidos va a quebrar eso significa que los bomberos los maestros los funcionarios públicos todos están acabados son como mi padre pobre van a descubrir que el gobierno los engañó confiaron en que su pensión estaría ahí y no va a estar la mayor quiebra en la historia de la humanidad se acerca y son las pensiones es un mercado muy grande porque están en todos lados están en los edificios en los bonos y en todo lo demás las pensiones están en todas partes el programa de hoy es el más importante si eres un baby boomer si tienes padres que son baby boomers tienen que ver este programa mi preocupación es que sea el fin del imperio americano y para decirlo de una manera muy simple está sucediendo porque nuestro banco de la reserva federal nuestro tesoro y nuestro gobierno han destrozado tanto el dólar estadounidense que tienen que encontrar una manera de mantener a la gente feliz por eso quieren entre comillas imprimir dinero que es lo que están haciendo hay que recordar esto el dinero proviene de la producción y cuando pagamos a la gente para que no produzca solo los estamos pagando para que no se rebelen esto también sucedió durante la época romana por otro lado lo que sucedió al final del imperio romano es que cuando los líderes de Roma habían degradado la moneda cogían las monedas de plata y de oro las limaban y las fundían y tonterías así además luchaban en guerras actualmente seguimos haciéndolo y empezaron a cobrar impuestos al trabajador en la época romana el trabajador era el agricultor por eso digo que es el fin del imperio americano porque nuestro dinero está corrompido ¿cogería yo ese dinero? por supuesto en realidad hablábamos de no luchar contra el gobierno de no luchar contra la fe y de no luchar contra la política si a mí me dieran mil dólares los cogería y los convertiría en oro plata o bitcoin volviendo a lo que puedes hacer mi padre pobre perdió su pensión porque se postuló a gobernador como republicano realmente no sabía para dónde tirar a los 50 años descubrió que su doctorado no le ayudaba en absoluto cuando le escribí en padre rico padre pobre mi familia se enfadó mucho conmigo ¿cómo te atreves a llamar así a tu padre? es un doctorado ¿cómo se te ocurre llamarlo pobre? pero los hechos eran que estaba en bancarrota a los 50 años ni siquiera sabía lo que era o es un estado financiero no puedo controlar a Biden pero puedo controlarme a mí no pensé que iba a ser tan malo pero se ha puesto mucho peor de lo que imaginaba entonces ¿va a empeorar? posiblemente pero me estoy preparando para ello no escondiéndome en un búnker podemos contrarrestar el comunismo que se enseña en las escuelas enseñando el capitalismo en nuestros hogares ahí es donde yo aprendí sobre el capitalismo aprendí sobre el capitalismo en casa no en la escuela aprendí el comunismo en la escuela pero actualmente los medios de comunicación están por completo en el lado oscuro yo lucho por el capitalismo porque el capitalismo es la libertad puedes ser comunista si quieres pero no me quites mi libertad entonces ¿qué pasa con la reserva federal? la fed no tiene poder ante lo que está en la sombra el sistema bancario europeo en la sombra tiene más poder por otro lado lo que la fed está tratando de hacernos creer es que hay inflación en realidad lo que está pasando es que estamos en depresión hablo del oro de la plata y del bitcoin no porque sea un fanático del oro la plata y el bitcoin sino porque simplemente no confío en la fed el tesoro y wall street compro cosas que están fuera de su sistema creo que la gente debería prestar atención y es por eso por lo que me encanta youtube en él hay verdaderos maestros aunque otros muchos sean falsos aquí os muestro al enemigo dice 10 mil millones de dólares en zimbabue quiero que la gente vea esto porque este es el futuro del dólar si llegas a entenderlo es por lo que están pagando a la gente para que no trabaje acaban de imprimir 10 billones de dólares para evitar que la economía se derrumbe lo que está pasando es que jerome paul de la fed está tratando de empujar la curva de rendimiento hacia arriba pero como la mayoría de vosotros sabéis la curva de rendimiento real es la curva del euro dólar no la curva de la fed la curva del euro dólar se ha invertido cada vez que esto ha ocurrido la tragedia ha venido después esto es por lo que creo que la fed está acabada hace poco la curva de rendimiento del euro dólar se invirtió y estoy con mi amigo Jim Rickards cuando dice que esta va a ser la más grande de todas realmente es una buena noticia para algunas personas pero una noticia horrible para los boomers que están empezando a jubilarse si eres una persona que cree en la bolsa y cuentas con ella para mantenerte a salvo poniendo que tienes 65 y que tienes que vivir hasta los 85 podrías estar en serios problemas es absolutamente horrible pero se predijo en este libro aquí este libro solo tiene 50 páginas Marx era un idiota pero era un tipo inteligente y predijo todo lo que está sucediendo hoy en día en América dijo lo que iba a suceder y está ocurriendo en este país actualmente los boomers se van a la quiebra desafortunadamente lo que Marx dijo fue que el capitalismo destruiría el 50% de la población y otros muchos quedarían en la pobreza para mí lo importante es esto ser consciente no hay respuesta solo tienes que prestar atención la razón por la que recomiendo la plata el oro o el bitcoin es porque confío más en bitcoin no confío en el dólar en definitiva no confío en el tesoro y no confío en Biden no podemos controlar el exterior pero podemos controlar esto el interior mi propio cerebro mis propias emociones mi propia espiritualidad y mi propio físico puedo controlarme a mí mismo por lo que soy un líder dentro de mí no pensaba que iba a ser así de malo la pregunta ahora es ¿qué pasa dentro de ti? por eso la educación tienes que cuidarte por dentro la razón por la que las acciones son mejores que los bienes raíces es por esto digamos que compro amazon o apple en 100 dólares si baja puedo salir rápidamente si llama liquidez los bienes raíces en verdad no son líquidos si compras en la parte superior del mercado vas a parecerte al capitán del titanic vas a hundirte con él porque no podrás salir la palabra clave aquí es la liquidez esto forma parte de la alfabetización financiera ¿qué significa la liquidez? de forma sencilla contesta la pregunta ¿qué tan rápido puede salirte? respecto a los bienes raíces la razón por la que me gustan los bienes raíces es porque uso un 100% de la deuda y no pago impuestos eso sí tengo que ser 10 veces más inteligente porque estoy usando un 100% de deuda si este bebé llega a caer sabrás que habrá una segunda crucifixión pero esta vez en vez de ser un judío será un japonés pueden llegar a colgarme por incentivar la libertad en mis oyentes lo que realmente quiero decir es que América se constituyó como una nación libre de impuestos no fue en 1619 o en 1610 América se fundó en 1773 en la fiesta del té de Boston golpearon el suelo y dijeron no vamos a pagar impuestos yo sigo siendo un patriota porque sigo sin pagar impuestos ya que uso la deuda pero eso requiere mucho estudio y es lo que hago ¿cómo se enriquecen realmente los ricos utilizando la deuda y sin pagar impuestos? ¿crees que Trump paga impuestos? por supuesto que no yo uso la deuda al 100% porque cada vez que pido prestado dinero se crea dinero y por eso como uso la deuda el gobierno me da exenciones fiscales debes entender que cada vez que pido prestados 30 millones de dólares para una propiedad en Austin Texas me dan exenciones fiscales porque estoy usando deuda es por eso por lo que a un estado financiero es crucial cuando me siento en el banco y le muestro que tengo todas estas propiedades que no están grabadas y demuestro que el efectivo está fluyendo me dan más dinero si entiendes el infinito no necesitas dinero es una manera completamente diferente de pensar en ser rico y eso es lo que aprendí de mi padre rico porque todo el mundo dice no me lo puedo permitir y cosas así él decía no simplemente no tienes el suficiente poder cerebral el punto es que estamos interconectados en este mundo con una moneda global el sistema bancario en la sombra tiene más poder que la fed y que cualquier banco central la razón por la que apoyó bitcoin o la cripto su proceso es porque la fed el tesoro y wall street ya no tienen poder es mejor ir a los poderes tan rápido como puedas y el poder se instala aquí no seas una víctima solo recuerda esto el oro y la plata son el dinero de los dioses pero el diablo lo distribuyó a los países que nos odian y el bitcoin es el dinero del pueblo no se puede hacer más bitcoin por muy jodida que se esté poniendo la economía porque estamos dirigidos por incompetentes como la reserva federal y doctorados como mi padre pobre es realmente un buen momento si puedes mirar en otras direcciones y comprar algo de oro plata o bitcoin que es el dinero de la gente gracias no puedo creer lo mal que se ha puesto es decir está aquí todos sabemos que estamos jodidos la pregunta es si empeorase ¿qué haríamos? la buena noticia es que si empeora todavía tendrás tiempo para prepararte esto es la oferta de dinero el M2 demasiado dinero está entrando en el sistema pero la pregunta es ¿qué va a pasar? digamos que suben los tipos de interés y nos empujan hacia una recesión eso va a aplastar a muchas pequeñas empresas y entonces los precios subirán de todas maneras creo que el problema está en el mercado de los bonos esa es mi mayor preocupación además de en el mercado repo que es a corto plazo tan corto como puede ser por todo esto lo que estoy tratando de ver es lo que una persona promedio puede hacer para mantenerse a salvo la FED se creó en 1913 es el tercer banco central que América ha tenido aunque cada presidente advirtiera contra los bancos centrales como el banco de Inglaterra la FED no es federal no tiene reservas y no es un banco es un cártel de bancos en 1913 la tercera FED fue creada podemos remontarnos al presidente Washington él dijo no tengamos un banco central desde aproximadamente 1776 no solo la FED fue creada en 1913 lo fue el hombre de los impuestos los Beatles siempre cantaban sobre el hombre de los impuestos en 1913 se aprobó la decimosexta enmienda que hizo que América tuviera impuestos casi hasta ese momento hasta 1913 América era una nación libre de impuestos entonces ¿qué te dice esto? que para que el dinero exista los impuestos tienen que existir escuchadme bien para que existe el dinero el dólar o la libra tienen que existir los impuestos en definitiva fue una de las mayores estafas que se han cometido posteriormente en 1944 cuando la segunda guerra mundial estaba terminando el mundo acordó hacer del dólar estadounidense la moneda de reserva del mundo sigue siéndolo hoy en día Estados Unidos prometió mantenerla respaldada por el oro por lo que en 1944 Estados Unidos prometió ese respaldo sin embargo en 1971 el presidente Nixon dijo ups rompimos nuestra promesa esto permitió que la impresión de dinero se saliera de control y aquí estamos hoy acabo de recibir esto me acaba de llegar el economista de Londres que dice los gobiernos han gastado 17 billones de dólares en la pandemia incluyendo préstamos y garantías por un total combinado del 16% del PIB mundial esa es la cantidad de dinero que se imprimió el año pasado el 16% del PIB mundial ahora si eso no te hace salir corriendo a comprar oro y plata no sé qué lo hará tendrán que seguir imprimiendo o nos estrellaremos es por esto por lo que me he manifestado al CISTA respecto al oro durante todos estos años ¿quién se está gastando el dinero? es el gobierno y no confío en ellos nunca lo he hecho son gente incompetente son como Marx gente muy educada que no sabe cómo hacer dinero no son capitalistas son socialistas si se entiende esto descubrirás que en unos años estos bancos van a estar en serios problemas debido a la deuda porque todo lo que la Fed y el Banco de Inglaterra tienen que hacer es imprimir más dinero mientras que la gente sigue aceptando este papel higiénico como es será feliz pero en el momento en el que un día alguien diga oh Dios mío 10 mil millones de dólares realmente no lo vale porque fue en Zimbabue y eso no me compraría ni un huevo lo que nos está fastidiando a todos son nuestros académicos la élite académica es decir la izquierda liberal y todo eso no sé dónde tienen la cabeza pero están en el aire y con todo esto la Fed encaja en esta categoría el Banco de Inglaterra encaja en esta categoría están haciendo todas esas proyecciones y demás pero no están apegados a la realidad cuando miras los números diciernes que ya estamos en una depresión en otras palabras si la economía ha estado creciendo al 3% y ahora solo está creciendo al 2% es una depresión técnica entonces aunque la gente vea que los mercados de valores están arriba todo se está invirtiendo sobre nosotros hace poco la curva del euro dólar se invirtió cada vez que esto ha sucedido han pasado cosas como lo de Lehman Brothers o el COVID Estados Unidos se está volviendo marxista y cuando miro lo que está pasando en Portland Seattle Nueva York Chicago y estas ciudades ¿cómo es posible que disminuyamos la cantidad de policía? ¿cómo podemos seguir imprimiendo dinero y haciendo lo que hacemos? por esto empecé a almacenar oro en Suiza y en Singapur en caso de que tuviera que huir el oro y la plata serían el capital de fuga el problema es que la gente no sabe la diferencia entre un marxista y un capitalista la economía que se enseña en la escuela militar es diferente a la que se enseña en la escuela convencional la economía militar es diferente a la economía civil en la escuela militar esto fue en los años 60 mi profesor de economía dijo ¿quién mata más gente? ¿los socialistas o los capitalistas? y la respuesta era los socialistas el partido nazi era el nacional socialista o como sea que lo llamen mataron a 18 millones de personas 6 millones eran judíos Stalin con la URS la república socialista soviética mató a 26 millones de personas Mao Zedong mató a 46 millones de personas Pol Pot en Laos y Camboya mató a 15 millones de personas la razón por la que los americanos van a la guerra es para luchar contra eso luchamos por el capitalismo por lo tanto la razón por la que mis tíos fueron a luchar y un tío mío luchó en Corea fue para luchar contra el socialismo si estudias el manifiesto comunista es realmente simple de ver el manifiesto comunista fue diseñado como dijo Marx para llevar a la gente de lo agrario a lo totalitario pero para llegar hasta allí necesitaban que los capitalistas establecieran para entonces pasar de lo agrario a lo industrial una vez que los capitalistas han estado en su lugar y han establecido una industria lo que está pasando es parecido a lo que le sucedió a China Mao llegó al poder y fue quien hizo de China una sociedad agraria entonces llegó Peng que dijo ser rico es glorioso fue el primer capitalista trajo para llevar el capitalismo a China ahora tienes a Xi que es emperador de por vida totalitario de por vida y están matando a los capitalistas en Hong Kong es probable que Taiwan caiga después por lo tanto soy un ex marín de los Estados Unidos luché por el capitalismo por desgracia Estados Unidos está volviendo socialista marxista y en última instancia totalitarista mi dinero está fuera de este país ha estado fuera de este país durante años y estoy huyendo al igual que la gente está huyendo de la ciudad de Nueva York Chicago Portland Seattle y San Francisco en realidad comenzó esta es mi opinión porque soy un baby boomer cuando el marxista o socialista entendió que la forma de entrar en los Estados Unidos era a través del sistema educativo mira lo que está sucediendo hoy en día nuestras escuelas están ahora enseñando a los niños el marxismo y el socialismo pero la libertad de expresión ha desaparecido por eso estoy preocupado porque nos estamos volviendo más y más marxistas en realidad todo comenzó en el 17 de septiembre de 2019 cuando el mercado repo se volvió loco y las tasas de interés pasaron como del 2% al 10% para mí eso fue indicación de que la Fed y el Tesoro se iban a la quiebra entonces cuando el mercado repo se volvió loco en 2019 la Fed y el Tesoro intervinieron y se hicieron cargo del mercado repo empezaron a manipular los precios eso fue en septiembre de 2019 y en diciembre de 2019 oh Dios mío COVID Wuhan critiqué todo esto cuando dije hay algo sospechoso en marcha y como se sabe si criticas cualquiera de estas cosas como las vacunas y lo demás la mafia viene a por ti espero que hayas disfrutado del vídeo asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este esto ha sido mentes brillantes gracias por vernos